Y encontraron a Don Coyo Y que se fue el arroyo Y que se fue el arroyo Y que se fue el arroyo Y ese muerto lo cargo yo Que nunca gente lo mato Y ese muerto lo cargo yo Que nunca gente lo mato Y me adoraba Y me decía Que si la vida no era nada Que se fue el arroyo Y más el tiempo Y vino el tiempo Que quedó mi idea Y no sea muerto Y se que me quiere Y se que me aguda Pero no me quiere Así que me quiero Y ahora Pero no me quiere Que se fue el arroyo 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 Y que se fue el arroyo Que se fue el arroyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!